¡Hey! ¡Hey! ¡Marroyu! ¡Seguimos imponiendo éxitos! ¡Éxitos! ¡Éxitos! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse con Marroyu! En el silencio estoy entrando, pidiendo permiso de echarlo al tío En la oscuridad de los socavones, pichando mi coca, así es con mi vida Minero, minero, yo soy el minero Minero, minero, orgullo minero Minero, minero, yo soy el minero Minero, minero, orgullo minero Porque esta es mi historia ¡Marroyu! ¡Pasito, pasito, pasito! ¡Hey! 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 ¡Eso! En el silencio estoy entrando, pidiendo permiso de echarlo al tío En la oscuridad de los socavones, pichando mi coca, así es con mi vida Minero, minero, yo soy el minero Minero, minero, orgullo minero Minero, minero, orgullo minero Minero, minero, minero Minero, minero, yo soy el minero Minero, minero, orgullo minero Minero, minero, yo soy el minero Minero, minero, orgullo minero ¡Fuerza! ¡Fuerza, minero! ¡Jep, jep, jep, jep! ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!